La verdad que estar acá en la Feria del Libro es un reconocimiento a esta fuerte editorial, a este fuerte emprendimiento del Estado Nacional, que hace que InfoJus, que nuestro sistema de información jurídica estatal, sea un sistema eficiente que compita con las editoriales privadas. Hoy contamos, por eso estar en la Feria del Libro, pero también contamos con 30 locales de InfoJus en todo el país. Creo que el eje central de InfoJus es que se puede acceder al conocimiento jurídico. Es una de las luchas más importantes que damos desde este Ministerio y hace 10 años en este Gobierno Nacional, que podamos democratizar la justicia. Democracizar la justicia significa muchas cosas, pero sobre todo significa hacer que el contenido de la justicia, que son las leyes y su interpretación, que es la doctrina, la jurisprudencia, pueda ser analizada y estudiada por todos los argentinos, no solamente por los especializados. Acabamos de incorporar en diciembre del año pasado, hace unos meses, una máquina que es capaz de escanear 30 libros por día. Cada vez que un libro está digitalizado significa, con Conectar Igualdad, con las netbooks que tienen los millones y millones de argentinos, de chicos, significa la posibilidad de que a ese libro puedan acceder muchos argentinos. Y la verdad que quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos es hacer que toda una generación pueda ser una generación universitaria, una generación capacitada y tener editoriales gratuitas como la que presta a través de Paula Pontoriero, InfoJus, y con este nivel de presencia y de difusión, creo que es una señal de estos tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.